Hoy tu canal presenta para vos. Información de sumo interés para escuchar y compartir. Quédate con nosotros. No te lo pierdas. Azufreterapia. ¿Qué nos proporcionan las barritas de azufre? En Uruguay es un elemento cotidiano, es más, quien más quien menos siempre tiene una barritas de azufre a la mano. Las utilizamos desde siempre porque alivian el dolor y además en cuestión de minutos. Pero, ¿por qué razón esa barrita amarilla no se alivia con tracturas musculares, lumbalcias, malestar general, dolores mensuales y un largo etcétera de dolencias? Muchos dicen que es un producto placebo, pero un producto placebo, ¿estaría en el mercado durante más de 100 años? Difícil, ¿no? Fueron introducidas en el nuevo mundo por inmigrantes italianos a finales del siglo XIX. En Uruguay casi todo el mundo que tiene una lumbalgia o torticolis se pasa una barrita de azufre antes de tomarse una aspirina. Tener barritas de azufre en casa es algo casi habitual se venden en farmacias. El azufre limpia nuestro cuerpo absorbiendo la carga de electricidad estática que se libera en el ambiente en forma de radiaciones nocivas emitidas por los enseres que utilizamos cotidianamente, eliminando la influencia de los campos magnéticos originados por los teléfonos móviles e inalámbricos, ordenadores, televisores, microondas y toda clase de electrodomésticos, incluso de la ropa compuesta en su mayoría por fibras sintéticas. Las barritas de azufre aplicadas en forma de masaje al pasarlo por la piel en la zona afectada por el dolor absorbe esta energía, neutralizando y disipando así las cargas electrostáticas del cuerpo, actuando como una toma de tierra mineral que las elimina. Limpia nuestro cuerpo energético y desbloquea los chakras, o lo que es muy recomendable pasar unas barritas de azufre por el cuerpo antes de iniciar una sección de reiki. Las barritas al ser de azufre como todos los minerales poseen propiedades equilibradoras y sanadoras, tiene la propiedad de absorber esta electricidad estática si se pasa una barrita por la zona afectada se puede oír como esta cruje y en ocasiones se parte en dos o más partes, ya que se colapsan. Las barritas que ya están rotas deben tirarse ya que no pueden ser reutilizadas, en cambio las que han quedado enteras podrán limpiarse con agua, se observará como al sumergirlas se rodean de burbujas al igual que cualquier mineral. Dos minutos bastarán luego se secarán y se guardarán en un lugar seco. En casos de contracturas, así como el malestar producido por el estado gripal, dolores menstruales, jaquecas el masaje mineral provoque una sensación de bienestar general prácticamente inmediato. Ideales para individuos con problemas crónicos de espalda y articulaciones ya que el cuerpo al liberarse de esta carga se consigue en un par de minutos una relajación muscular y una disminución del dolor tanto en espalda como en articulaciones. El masaje mineral con las barritas de azufre ayuda a conseguir una mejora en el descanso por lo que aumenta la calidad del sueño. Fuente, InfoSalud. Así llegamos al final de un nuevo espacio informativo. Esperando esto haya sido de tu agrado. No olvides compartir con tus amigos para ayudar el crecimiento de este canal. Recuerda tener activada la campana de notificaciones para estar informado cada vez que hay un vídeo disponible. Será entonces hasta un próximo encuentro.